Gracias por esta invitación. Realmente me da muchísimo gusto compartir con ustedes en esta mañana unidadito de algunas de las reflexiones que vamos a desarrollar. Ahora cuando les escuchaba las presentaciones, recordaba que de esas comisiones me tocó ahí en los inicios ser parte de ellas cuando las comisiones de evaluación para el proceso de acreditación apenas comenzaban. Cuando hablar de acreditación era pecado y cuando mencionar calidad era un sacrilegio, cuando todo eso me tocó participar en las comisiones de evaluación en el CONAR con Jalen Fallas y todo el equipo que estaba hablando de esos temas. En realidad creo que las presentaciones que ustedes han hecho hoy nos muestran el avance y la diferencia significativa que hay entre la época en que se inició hablar de esos temas y el reto en que hoy se discute sobre ellos y las prácticas de vida que se crean en las instituciones. Yo creo que es importante verse en esa dimensión porque se corre el pie de lo muchas veces que llega uno a una institución y pensar que la vida siempre ha sido así. Y creo que cuando uno piensa que siempre ha sido así, pierde la mirada de cuánto más se puede avanzar. Porque si hace 20 años empezamos con esto y estábamos en un nivel, y hoy se discute a este nivel mucho de 20 años, se ha de estar en otro nivel totalmente diferente, construido a partir de ahí. Y en ese sentido me parece que es muy importante vernos en esta dimensión donde desde la perspectiva de SINARES como instancia creada para hacerse cargo de una tarea específica, que muchas veces se lo pudiera mirar como una instancia totalmente desvinculada, cuando en realidad es una instancia que forma parte de un sistema. sistema construido en este país por las mismas instituciones donde todos formamos parte, donde todos trabajamos. O sea, no es una instancia construida desde alguien afuera, sino es una decisión que yo creo que son decisiones sabias que se toman en momentos determinados, porque cuando pudieran aparecer instancias construidas por otros, donde uno no sabe de dónde viene, porque todos sabemos de dónde viene. Sabemos cuándo nació y sabemos quién fueron los papás, y aquí todavía es una instancia de la cual nosotros podemos suponer bien tenerlo. Este gráfico nada más quiero partir de él para ver la relación que existe entre las instancias para ver cómo es que llegamos a un momento determinado a la acreditación. Pensar que no se decide de un día para otro, entrar a un proceso de acreditación y se decide de cualquier manera, pero que en la cultura de la universidad, de alguna manera deberíamos de pensar que cada carrera que nace debiera verse en el camino con la perspectiva de llegar a un día a ser acreditada. La experiencia que hemos tenido, y que posiblemente ha resultado dolorosa para mucha gente, es que el Sinal desaparece cuando las carreras habían nacido, tenían hijos y ya estaban grandes. O sea, eso es como llegar a cambiarle la vida a alguien que ya está grande, y uno le dice, ahora hay que meterse por aquí. Yo creo que en ese sentido tenemos que pensar que la vida ha sido dura para unos cuantos o para muchos, porque habían aprendido a vivir de una manera determinada, y en cierto momento se dijo, hay que cambiar el estilo de vida, hay que hacer cosas que antes no hacíamos, y hay que entrar por rutas que antes no entraban, ni siquiera se nos ocurría que siquiera tuviese que entrar por ahí. Siempre recuerdo cuando empezábamos con esto, y tuve la oportunidad de participar en alguna asamblea de unidad académica, donde había profesores que decían, por principio yo hago lo que me dé la gana. Y yo me preguntaba si a algún profesor se le puede pagar para que haga lo que le dé la gana, porque toca hacer lo que le toca hacer de la mejor manera con los recursos de los que dispone y en el lugar donde está. O sea que la decisión de hacer cómo me da la gana, por lo que me da la gana en realidad no tiene sentido. En la universidad, por más autónomos que seamos, y eso fue la responsabilidad social que teníamos en ese proceso. Entonces en ese sentido, digamos, en ese gráfico lo que quiero es ver, es el fluir por el cual debiéramos de transitar constantemente, sin perderle vista que pertenecemos al mundo de las universidades. O sea, no somos, no existimos como institución aislada y ninguna parte no tendría sentido como institución aislada, o pertenecemos al sistema de universidades costalicenses, con eso nos vinculamos a las universidades del mundo y alguien nos reconoce porque somos de una universidad en Costa Rica. O sea, siempre nos van a asociar con vida universitaria. Y que esa vida universitaria está constituida por elementos comunes que nos equiparan con gente en otras partes del mundo. De alguna manera que nosotros podríamos sentirnos y podemos dialogar con otros. Y por eso, en este proceso, a veces cuando tenemos una carrera que llega al SINAES, y remiega a veces de las cosas de las que ha participado, entonces decimos, no entendió que eso era un proceso de él, que además entrar al SINAES es un proceso voluntario. Uno podría decir, tenemos una carrera de mejor calidad y no nos queremos acreditar. Nadie está obligado a acreditarse porque considera que no es necesario para él. ¿Está bien? Esa es su decisión. Esa es la decisión colectiva. Y ya rirte al SINAES, no es eso lo que le interesa. Al SINAES le interesa la calidad de las carreras. Y si alguien llega a pedirnos ayuda en SINAES, para decir, nosotros quisiéramos mejorar, pero no nos interesa acreditarnos, eso no significa que no le digamos, le podemos ayudar en ese proceso, le podemos recomendar qué hacer y cómo hacer, porque el fin último es la calidad y no necesariamente la dedicación de la carrera. Entonces, muchas veces tenemos gente que llega a SINAES y pregunta por eso. Queremos saber cómo es esto de la calidad y si nos ayudan y se les da ayuda y se buscan ahí todo el material. Entonces, en ese sentido, es importante vernos en este punto. Es importante también reconocer que en este país, esas tareas lo hacemos en instancias diferentes. En el sistema español, esas tareas las hace en la misma instancia. Esa tarea de quién reconoce una carrera y quién la acredita, quién la autoriza a ejercer, se hace en el sistema español por la misma instancia. Caneja está a cargo de todo el sistema. Aquí estamos a cargo de instancias diferentes. El CONAVI, el CONESU, hace una tarea que está encomendada a nivel nacional para hacer una tarea y el SINAES para hacer otra. Lo lógico es que estemos articulados, que estemos coordinados. Hay una tarea que en este momento hace el SINAES, es que las carreras de las universidades privadas, una vez que son acreditadas por el SINAES, las modificaciones a esas carreras son reconocidas en el SINAES y no necesariamente tienen que volver, luego vuelven simplemente para ser distintas, pero el proceso de modificación de la carrera acreditada, que necesitaba modificar algo, ahora lo hace el SINAES. Es el que lo aprueba como un mecanismo de finalizar el sistema, el acuerdo con el SINAES para que ese proceso se haga porque es el que más conoce qué es lo que está pasando. SINAES tiene lo que pasa en la carrera, cuáles son los requerimientos, dónde se debería mejorar. Y una vez que SINAES decide que ya está aprobado su modificación a plan de estudios, se comunica al CONESU que esa carrera ahora se rige por ese nuevo plan de estudios. Una de las cosas que nos encontramos en este jurídico es que muchas veces la gente argumenta que la modificación de los planos de estudios es sumamente complicada y que la gente prefiere casi no meterse a hacer modificación material de estudios. Yo digo que siempre está el mito de que si hago una modificación tengo que pasar por aquí y por aquí y que eso es una determinada que se pare que ocurra cuando en realidad se nace en lo normal que se va a ocurrir que en las carreras. Muchas veces nos encontramos que en este proceso las carreras cuando presentan sus planes de estudios presentan sus cursos presentan el mismo documento 100. Entonces si lo modificamos tenemos problemas y decimos de dónde sacamos que hay problemas de modificar un curso y actualizarlo. Lo lógico sería que el curso que se da en el año 2012 y que se da en el año 2013 tiene modificaciones porque se ha aprendido de nuevo conocimiento de nueva literatura de nuevas cosas y en ese sentido debiera darse esa práctica normal de actualización y de renovación. Esto nada más para pensar que así nos vemos en ese proceso. Cuando decimos la expectativa de cumplir estándares nacionales internacionales en la naturaleza de la profesión nos estamos refiriendo de aquí porque nosotros estamos en contacto los padres internacionales que vienen están expuestos a diferentes visiones de la profesión de las carreras y ahí nos encontramos porque muchas veces la gente nos pregunta por qué esta carrera se llama conocida por qué esta carrera no incluye tal cosa que debiera de incluir y eso es hay acuerdos internacionales que están digamos aceptados en muchos lugares donde nos dicen qué es lo que significa por ejemplo ser médico en cualquier parte qué es lo que significa en términos de horas prácticas en términos de horas de internados en términos de muchas veces eso no está homologado y aquí es muy importante según ustedes todos de universidades estatales pensar que las universidades privadas el diferente que toman es en las universidades estatales entonces si nosotros somos rigurosos en el cumplimiento de esos estándares entonces nosotros se van a ver ajustados y se van a tener que ajustar a esos requerimientos casos de ingenierías por ejemplo de acuerdo con las últimas evaluaciones que hemos tenido de carreras en el ámbito de la computación por ejemplo siempre se ha questionado por qué en este país se llaman ingenierías la salida de computación no es comparable con ningún otro país porque en ningún otro país existen ingenierías en cosas que tienen que ver con computación se llaman de otra manera y cuando se hacen transferencias de títulos la gente no entiende qué es lo que significa un ingeniero en sistemas y eso es un problema que estamos tratando de negociar con Fabio para ver cómo podemos articular y ver cómo establecer esos esos estándares que nos permitan visualizar que tenemos nosotros de alguna manera que definir pesos relativos que deben estar así como ahora nos planteaba doña Eva que hay ciertos conocimientos básicos de la ingeniería que plantea ese área ahí lo que nos están diciendo es cuántas horas de matemática necesita un estudiante bueno igual deberíamos decir cuántas horas de biología necesita un estudiante para ser médico para ser farmacéutico para ser él o sea debería estar de alguna manera regulado para que tengamos entonces alguna comparabilidad con carreras del mismo tipo en otro lado y no porque tengan que ser exactamente iguales porque para eso estamos en las estaciones nacionales que nosotros podemos cumplir pero que cuando esa carrera tenga que ser transferido un título la titulación de un país a otro de alguna manera debiéramos ser comparables con nosotros entonces en ese sentido cuando hablamos de estándares internacionales no estamos diciendo que copiar lo que nosotros hacemos sino ajustar según la naturaleza de las disciplinas en las cuales estamos y ahí entonces encontramos esos casos ingeniería medicina computación educación por ejemplo que se menciona en muchísimos porque hace que esta es una carrera en el ámbito de la educación que puede llamarse especializada en bueno cuánta base tiene para poder llamarse entonces eso como ahora aquí quisiera en la coordinación con Marta una querida que parece más larga pero nos comunicamos con las agendas le consultaba sobre qué aspecto sería interesante que pudiéramos aclarar algunas cosas en este tiempo el SINADES está en un proceso de revisión de su modelo de acreditación de dónde surge por qué la revisión si pensamos que el último documento con el cual se viene trabajando es del 2009 o sea uno podría decir que es un documento relativamente nuevo así como se decía que se empieza ahora a hacer un proceso en el año 2018 o en el 2020 estaremos ya posicionados uno de los sugestionamientos al modelo actual es que ese modelo es un modelo que tiene una gran cantidad de cosas y que termina presentando informes sumamente desmitidos que los padres reclaman que ellos no ven que al final de cuentas la carrera haga una autoevaluación o sea hace un trabajo enorme por presentarnos todo lo que ha hecho y que están sumamente ocupados haciendo todo lo que han hecho pero que no se toma el tiempo para decir bueno que lo hemos hecho bien medianamente bien o excelente nosotros podríamos sentirnos que esto lo hemos hecho muy bien en esto estamos bastante bien y aquí tenemos muchísimo sino que se hace esa gran descripción descripciones que a veces los padres mencionan no entender desde lo lejos que es lo que eso significa y por eso cuando vienen tienen que empezar a preguntar muchas cosas porque es tantísima la información que reciben digamos que siempre nos sorprende cuando nos dicen un informe de 400 páginas que un otro día ayer me decía uno de 700 páginas yo me preguntaba a qué horas uno lee un informe de esos con conciencia cuando en realidad deberían ser informes valorativos mucho más concretos informes que pudieran decir en estos tres aspectos nosotros sabemos que somos excelentes comparados con todo lo que pasa en el mundo aquí estamos en un primer avión aquí estamos en la mitad del camino y en esto otro tenemos mucho que mejorar en ese sentido hay conciencia en el consejo que debiéramos de tener una visión mucho más evaluativa de lo que se hace y no tanto descriptiva de eso o sea esa descripción es necesaria para uno poder valorar pero no hace falta poner toda la descripción para finalizar cuál es la valoración que hacemos y desde ahí digamos de ese cuestionamiento nos preguntamos si habrá manera de entrar con modelos mucho más evaluativos mucho más valorativos de lo que se hace para poder realmente acercarnos a lo que corresponde es una auto evaluación es una descripción de todas las cosas en ese sentido aquí estoy respondiendo a las preguntas que con Marta nos intercambiamos ¿hasta dónde viene el modelo nuevo? ¿qué te tiene? estamos tratando de focalizar la atención en la calidad de la formación de las personas y aquí no es solamente en los cursos que llevan es la formación integral de esa persona esa persona no solamente viene porque nosotros decimos es la formación para el trabajo el trabajo es una parte importante pero es la persona es un graduado universitario que estamos conociendo y ese graduado universitario no es solamente un profesional graduado en X cosas decimos muchas veces en reuniones en consejo que uno quisiera pensar que ese graduado universitario se le reconoce con solo verlo en el camino su manera de ser su manera de pensar su amplitud de pensamiento debiéramos de pensar que lo reconocemos en cualquier parte y muchas veces no sabemos si eso es el otro nombre muchas veces pudiéramos pensar que es un estudiante que pasó todos los cursos se graduó se fue pero nunca supimos que tal tiene tenemos que tener claridad de los diversos tipos de aprendizajes que se promueven quisiéramos que cuando hablamos de una carrera hablemos de esa formación con tipos de aprendizaje porque ahora cuando doña Eva presentaba podemos ver entre todas estas cuestiones de adibutos como se empieza a tipificar los saberes de manera diferente esa parte nos interesa mucho porque siempre cuando hay comisiones de pares es muy interesante porque entre las preguntas siempre tiende a salir la idea de decir bueno ese estudiante que usted pudo entrevistar se adquiere el nivel de un estudiante universitario de más alto nivel como sintieron la percepción de la vida de ese estudiante como persona o solamente sabe hablar de su disciplina como lo estamos por otro lado el interés de valorar la calidad de la vida académica que se ofrece para la formación de las personas cuál es la cultura académica en el ámbito de las carreras universitarias no se trata solamente de pensar que hay cursos profesores que vienen que se dan con horarios claves sino qué vida académica se crea en el ámbito universitario donde alrededor del tema que forma esta carrera hay discusión y pensamiento de educación superior cómo es que ese tema que es el centro de una carrera determinada que es una temática de discusión permanente en la universidad o si solamente tenemos eso o un paquete de cursos que se dan nadie discute el tema de una carrera así por qué en esta universidad se ofrece esa carrera que alguien diría por qué hay profesores que dan cursos y se acaban o sea la idea es cómo el estudiante aprende que esa profesión se construye colectivamente y que esa profesión de alguna manera es la construcción colectiva entre las discusiones de profesores y estudiantes en ámbitos más allá de los cursos a eso es lo que estamos llamando vida académica o sea algo que va más allá que los que por dinero de la carrera no se ocupa solamente de asegurar que es llegar a los profesores que se matricularan a los cursos y que hay estudiantes para eso por ahí hemos consultado con algunos directores de carrera sin saber qué es a eso que nos estamos refiriendo para decir qué significa ser coordinador de una carrera y hay gente que nos ha dicho que los profesores estén logrados que los cursos estén matriculados y luego hay que volver hasta el final a ver que lleguen las notas entonces si nos va una gestión interna de la carrera que permite hacer vida académica muchas veces la dejamos de lado evidenciar la coherencia de las carreras con el modelo académico propio de la institución donde se ofrece esa es una parte que es muy importante que siempre insistimos con los parás en el sentido de decir trato de ver que si esa carrera se ofrece en esa universidad efectivamente esa carrera responde a un modelo particular de la universidad y que no es una carrera que uno diría no sé esa carrera se puede transferir en una universidad donde no pasa nada sino es ¿qué es lo que le da la particularidad de esa carrera? y en ese sentido quisiéramos hacer conciencia sobre eso a veces decimos el modelo académico si uno le pregunta un profesor ¿cuál es el modelo académico de esta universidad? hay muchos profesores que no saben ¿por qué? porque no asume que esa es la orientación que le haga servir la base para construir su espacio académico en tu vecino y por otro lado visualizar las carreras en el marco de las profesiones las disciplinas que les dan base y el contexto nacional e internacional en el que se desarrolla o sea no una profesión en la que uno dice estar predeterminada no hay nada que hacer más bien la idea es que la profesión se transforma y que quien más debiera ayudar a transformarla es la universidad ¿hacia dónde va esta profesión? no es dejarla a que sea el mercado y que la lleve por allá sino es qué es lo que la universidad se está adelantando a pensar en esa profesión para ver cuáles son los nuevos espacios laborales donde los profesionales podrían ubicarse y eso es pensamiento universitario y a eso debiéramos de apuntar en nuestros procesos de formación la otra pregunta es ¿cómo los estándares internacionales se tropicalizan? es la marca para acostarles al contexto y aquí decimos que cuando hablamos de estándares internacionales tropicalizados lo que se quiere es que una carrera en Costa Rica sea equivalente en lo esencial a una carrera para recarcelar en cualquier parte del mundo si aquí decimos que tenemos un ingeniero en X cosas que ese ingeniero esencialmente es reconocido en cualquier parte por los esenciales que tienen el centro y ahí tendríamos casos como este ingeniería medicina educación computación entre otras agronomía tendríamos que ir viendo cuáles son las diferentes categorías de áreas disciplinarias donde uno tendría que pensar qué hace que esto sea equivalente equiparable en otro lado en los esenciales no en todas las cosas que decir por lo que nosotros subiemos la carrera que se da en Alemania que es lo esencial de esta temática creo que ahí cuando se abra los marcos de cualificación será de una manera también interesante de ver qué es lo esencial en un grado de licenciatura que es común para todos pero en el área específica que es lo que debe la otra pregunta es cuáles serían las principales dimensiones y aquí esto es un proceso de construcción hay algunos documentos estamos escribiendo más con la intención de poder decir con palabras algo que normalmente la gente asume que ya todo el mundo lo sabe pero que cuando se trata de correr por escrito no queda tan claro bueno esos documentos han sido socializados en varios grupos algunos han mandado por escrito sus observaciones siempre en proceso de tratar de ver cómo articular los elementos y aquí podríamos decir que las dimensiones esenciales que nos interesan tienen que ver con la vida académica que se construye para el desarrollo de la academia y eso tiene muchos elementos para poder construir esa vida académica tiene muchos elementos depende de si tenemos las condiciones de si tenemos el personal adecuado para construir vida académica si solamente traemos gente que viene y da el curso se va qué vida académica se va a formar cuando en realidad tendríamos que pensar cuánta jornada tiene la gente para dedicarse a eso un profesor que además de dar un curso tiene acciones dentro de la comunidad académica que hacen otras cosas eso tiene que ver pero en esencia es cómo construimos vida académica universitaria que le muestre a los estudiantes que se hay que hay crecimiento que hay pensamiento que pudiera ser divergente pero que está sometido a consideración el otro es los aprendizajes de los estudiantes condiciones métodos y formas de evaluación de los aprendizajes tenemos que ver si realmente todo este esfuerzo que hacemos tiene redunda en mejores aprendizajes para los estudiantes en esa preparación para la vida ese aprendizaje para siempre ese aprendizaje para saber que no se agota con la carrera en el grado que tiene que siempre habrá que seguir aprendiendo esa parte tenemos que ver cómo plasmarla y cómo poder realmente entrar para conocer esas cosas y luego la vinculación que provee la carrera con la sociedad por medio de la acción social en extensión investigación y los graduados tenemos que darnos cuenta si la carrera está contiguiendo por ahí en una presentación que ha sido un día poco vinculado a eso decía que ninguna sociedad es capaz de pensar más allá que lo que las universidades le han ayudado a pensar y de alguna manera nos tiene que llevar a vernos aquí qué se piensa hoy en economía en el país los economistas que tenemos surgieron de las universidades lo que aprendieron en las universidades es lo que están promoviendo bueno cómo es que nosotros nos damos cuenta de que eso es lo que tenemos o queremos otra cosa entonces en ese sentido no podría decir que estén predeterminadas que ya estén totalmente definidas pero queremos fijarnos en esos aspectos como aspectos esenciales por otro lado cómo se está visualizando la evaluación de los aspectos relacionados con procesos educativos y su articulación con la investigación y la acción social aquí es importante pensar que una de las preocupaciones y ahora se mencionaba creo que Javier lo mencionaba en su presentación cuando se habla de investigación creo que también doña Eva lo mencionaba nos hemos encontrado con que hay carreras el documento de Sinales dice que toda carrera debe tener por lo menos un proyecto de investigación entonces nos hemos encontrado con carreras que tienen un proyecto de investigación que no tiene nada que ver con lo que hace la carrera pero hay personal de la carrera que está participando en un proyecto de investigación entonces eso se justifica como que ya pudimos con el estado entonces decimos eso no tiene ningún sentido lo que tendríamos que ver es como una investigación está siendo el medio de base para la formación de pensamiento científico pensamiento crítico en la formación de la carrera eso es lo que deberíamos estar apuntando y por supuesto que la gente tiene que estar vinculada a la investigación pero que no le eche la culpa a la carrera de tener que ir para allá para justificar eso sino de toda la investigación que hace en la universidad de cualquiera de las partes sumémosla como parte del aporte a la café pero lo más importante es que tanto estamos incidiendo los procesos de aprendizaje de los estudiantes desde la perspectiva de la investigación y aquí entramos ahora nosotros en un dilema podríamos decir con el asunto de la investigación la diferenciación entre titulación dentro del marco de cualificación tiene que ver ensignales tiene por ley la obligación de entrar en los procesos de acreditación de carreras técnicas y estamos entrando en este momento en ese proceso o sea hay que empezar a crear toda nuestra estructura para poder llegar a ella entonces la pregunta es ¿qué diferencia a un graduado universitario de un graduado de una carrera técnica? para que podamos decir no es válido usar el mismo instrumento cuando estamos en una universidad o una carrera técnica en términos de formación de perfil y encontramos que la gran diferencia está en la investigación un graduado universitario ha de tener clarísimo que su conocimiento que su conocimiento construido a partir de la investigación debe ser un gestor de nuevo conocimiento a partir de la capacidad de investigación que tiene y entonces en ese sentido la investigación como ella alversar de los procesos docentes o sea no podríamos nosotros pensar que una docencia universitaria al margen de la investigación pudiera ser universitaria como corresponde y aquí decimos que todo aprendizaje ha de estar sustentado en la investigación que contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y de actitud científica y en ese sentido no quisiéramos seguirle cargando la idea a la gente de que con que tenga un proyecto de investigación en su carrera es suficiente o sea con eso no se resuelve tendríamos que ver cómo es que esa investigación o la investigación de cualquier parte está siendo tomada para formar que al final lo que estamos evaluando es la carrera y no otras cosas estamos evaluando cómo la carrera se aprovecha la acción social la extensión o otras formas de vinculación aquí queremos lo tenemos que usar como otras formas de vinculación porque no podemos desde el final imponer el modelo de acción social y extensión a las universidades privadas porque puede ser que esos modelos no lo incorporen como tal pero incorporen a otros tipos de vinculación lo que queremos es que nos digan cuál es el tipo de vinculación que tienen cómo los llamen que no es lo importante pero que se vinculen es lo que nos interesa han de servir para acercar a docentes que experimentan el análisis de situaciones de la realidad que dan sentido a las temáticas que abordan la realidad y desde esa perspectiva la idea es que son elementos esenciales en ese proceso de formación del personal de la formación personal de los estudiantes o sea no es un estudiante vinculado de su realidad sino un estudiante totalmente claro de cuál es lo que le toca pareciera ser que la decía una de las preguntas que compartía con Marta que la acreditación no es sinónimo de sostenibilidad de la calidad ¿cómo se prevé un nuevo modelo de reacreditación orientado a centrar la sostenibilidad de la calidad? y aquí hemos estado discutiendo existe un documento de base que está en discusión preliminar en este momento entre los miembros del consejo para luego abrir un espacio de discusión con gente de las universidades para irlo posicionando sobre los procesos de reacreditación como valoración de la etapa de crecimiento de la carrera a partir de los logros alcanzados con la acredita si aquí estaba cuál fue el plan de desarrollo que se propuso y cuál es el nivel de logros que tienen y cuáles son las perspectivas por las cuales se está aspirando desde el ingresiento tuvimos alguna reunión en una ocasión con Marta en la universidad de Costa Rica donde pudimos recoger muchos de los postulamientos y a partir de ahí fuimos construyendo algunos insumos que nos permitieron crear un instrumento bastante ágil en el sentido de decir creamos el crecimiento no nos quedemos en los detalles de cositas por aquí sino veamos cómo es el potencial que hemos creado en los proyectos y en este sentido la idea es que en los próximos meses vamos a estar trabajando con ustedes especialmente en algunas comisiones vamos a llamar para ver esto cómo nos ayuda a que la gente vea el proceso de acreditación como un proceso de crecimiento de dignos en ese crecimiento como nos lo soñamos o a lo mejor ya lo hemos superado en el camino proyecciones la idea es que en un modelo nosotros estamos trabajando ahora en todo este tiempo diciembre enero y febrero digamos en juntar todo lo que se ha planteado y la expectativa es que con las observaciones en el primer semestre del próximo año esté el nuevo modelo digamos para ser utilizado como base teniendo siempre en cuenta que el modelo que está actualmente es o sea si lo vemos en términos relativos es un modelo que prácticamente es nuevo si no entraríamos en la cultura del descarte como decir eso no me gustó hagan otro y realmente tenemos que probar que hay cosas que nos han funcionado si uno piensa en la cultura de las universidades que han entrado digamos para nosotros universidades públicas haber entrado en procesos de mejoramiento de la calidad es una cosa que tenemos 20 años o mucho más de estar en eso cuando uno piensa en universidades más recientes que toman la decisión de entrar en procesos de acreditación y uno ve lo que ha significado para ellos el proceso de autovaluación los procesos de mejora lo que ha significado los compromisos que han asumido uno dice vale la pena entrar en eso para ellos ellos mismos han dicho ahora me siento mucho más universitario que cuando daba clases solamente ahora tengo que evaluar que tengo que dar cuenta que tengo que documentar realmente hay una visión totalmente diferente y en ese sentido de crear vida universitaria también ha tenido un impacto no tanto como quisiéramos pero hay un sentido totalmente diferente es posible que tengamos que acercarnos a mejores formas de visualizar las carreras para una mejor cultura de calidad y eso requiere bien modificar la manera de ver una carrera no se hace de un día para otro ahora cuando Fabio presentaba lo de los marcos de cualificación si hay una nueva tendencia una nueva forma y solamente apropiarse de eso nos va a llevar también a nosotros a una modificación entonces yo creo que esta es una construcción colectiva es un proceso de alianzas totalmente compartidas donde siempre estamos ganando en ese crecer y donde la apertura digamos en este momento creo que también es interesante uno siempre piensa que el Sinares está por allá y es gente que se reúne que discute que piensa que sufre que se angustia cuando hay una carrera que va con un informe y todo eso pero como ese informe pudo salir de una unidad académica como ese informe pudo salir de una unidad de evaluación que no cumplía con los requisitos y como lo exponen a eso o sea también nos angustia eso porque la idea es que una carrera va a un proceso de evaluación con altísimas expectativas de su acreditación como es que hay momentos en los que uno dice como ese informe o sea cuando lo venimos en un link bueno en el procedimiento dice que ese es el que hay que serían eso es uno que dice mejor que vuelva para que no pero así se establecieron los procedimientos como que se hicieron y decimos que no es justo que nadie someta a una carrera a una condición que alguien dice no es evaluado y eso uno lo puede determinar con solo ver los detenimientos entonces en ese sentido también la gente sufre todos los que estamos ahí fuimos universitarios estuvimos transitamos por ese mundo y uno se da cuenta lo que es exponerse a una situación en la que uno dice ¿por qué no me avisaron? yo pudieron haber anticipado yo hubiera hecho un esfuerzo más que un esfuerzo de un año más para corregir lo que hay que corregir que someterse y frustrarse por cinco años y decir yo no quiero meter por eso pues en ese sentido ver que es un trabajo conjunto y que todos los miembros de enseñar de conocer estamos a la mejor disposición de compartir de socializar de aprender con todo el trabajo que ustedes hacen ustedes están metidos en el día a día entre las carreras viendo lo que los docentes y los profesores en general hacen las angustias que pasan y el trabajo extra que tienen que hacer porque de pronto uno piensa que eso no cuesta más cuesta mucho más y yo creo que es un valor agregado que tienen las carreras ahora los profesores en general deben dedicar el tiempo a pensar cómo es que hacemos esto de mejor carrera entonces en ese sentido estamos cada mes hay más carreras acreditadas y ahora le comentaba a Marta es realmente sorprendente cuando uno tiene que viene y está honor de ser parte del SINADES que bueno de sorpresa el director de la Universidad de Costa Rica un día me llama para mandarme la desintegra que iba a proponer y yo el siguiente a mes o decir ya ya ni siquiera le digo sino que ya está y cuando llego ahí yo tuve una hora esto que es lo que significa dos sesiones a la semana con horas y horas y horas de lectura de documentos de informes de esto del otro del otro para poder tener criterio de discutir o de recomendar pero o sea no es una tarea así como que uno diga de acercarse y pasar un buen rato se pasa un buen rato académico por la discusión y enriquecedor de darse cuenta que el mundo de las universidades ha cambiado y aquello con lo que pasamos en los años 90 y mismos cuando hablamos de eso y casi nos tiran piedras y realmente valió la meta a ver si las has cambiado el desarrollo donde estamos así que muchísimas gracias si tienen alguna pregunta aplausos gracias aplausos yo digamos lo que sí es que a lo mejor también debería haber como un poquito de propuesta para un modelo de transición sobre todo para aquellas carreras que se han dejado trabajando y acreditando porque digamos cuando todo el cambio mueve lo que se convierte con el protocolo no vuelve digamos ese cambio es para las personas que asesorábamos para las carreras se publicó una mayor y digamos a mí me ha dicho ya que ese tratamiento de toda la nación se ha más pensado en términos de las instituciones y de cómo las universidades impunentes la parte y la universidad impunzamos con tiempo a la universidad y la universidad y que deben hacer esa lista esa check-in que nosotros la que nos montamos ahora de antes de hacer el sistema de la universidad y yo yo quiero llegar a la 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 que orienta a hacer una valoración del nivel humano, después de haber sido apreciado en el momento dado, pero un informe de valoración, un informe descriptivo enorme, sino en términos de esto, cómo hemos logrado tal cosa y cuál es la valoración que hacemos. Ya son cuatro o cinco puntos especiales sobre los cuales había que hacer esa valoración. Por supuesto que no es una valoración documentada, pero no es repetido. Yo tengo una consulta con respecto a ese nuevo modelo y es una obra que me sale de un modelo que se está aplicando actualmente, el cual no cuenta con un debido usuario que tiene varios términos que son técnicos muy difíciles de entender o interpretar para que verles que inclusive, vamos a un nivel de complejidad mayor cuando se trata de sedes, donde el contexto de una sedes es muy diferente al contexto de la universidad. Me preguntaban enfocada a si ese nuevo modelo va a contemplar una relación y una vinculación con el modelo anterior y si se va a establecer algún tipo de glosario y algún tipo de, como se lo dijo, tropicalización, pero para sedes, porque me parece que también se debería de contar con esa realidad que es muy específica y que no necesariamente se pienso en un modelo que tiene la cultura mezcla, porque se piensa más en una universidad o en una universidad académica y en una universidad donde tienen diversidad de espacios. Esa es como mi interrogante a raíz de eso. Gracias. Si estamos pensando en esos glosarios como elementos esenciales que deben estar formando parte de la comunicación y en realidad estamos impulsionando en esto de las urbanizaciones y las acreditaciones en las sedes. Ya hay varias sedes que han estado en un proceso, en un buen suceso. Yo creo que ha sido muy positivo y yo creo que ahí en ese sentido es un asunto. No, si también las sedes descubrir, descubrir su universidad la seda. Yo creo que a veces es decir, aquí damos clases de lo que no es descubrir su universidad, también les hace falta. Yo creo que cuando los hemos recibido, cuando hemos tenido unos procesos de orientación para ellos y cuando hemos tenido la visita de padres, también nos hemos dado cuenta que los padres trabajan muy positivamente lo que las sedes hacen por su capacidad de poder vincularse al contexto mucho más cercano al que están en las comunidades. Yo creo que sí tenemos que hacer las adecuaciones y yo creo que en eso hay que seguir trabajando. Es un proceso que no se acaba y que no basta con tener un argumentito que ya esté terminado, que ya está en un acuerdo. Es un proceso de reflexión continuo, así como ustedes deben revolucionarlo sobre diferentes cosas, no hay diferentes perspectivas y únicamente en el sistema. Bueno, muchas gracias don Gilberto por la explicación. Bueno, y también me alegra mucho verlo en el Senaes porque lo consideramos como un patriarca moderno, ¿verdad? De calidad en Costa Rica. A nivel universitario, entonces, bienvenido y siempre está bienvenido también en Tecnología. La pregunta también es sobre el que, digamos, hay como dos conceptos que he oído en la presentación y ahorita en las preguntas. Por un lado estamos hablando de la tropicalización y por otro lado sobre la tendencia hacia la homologación o digamos una especie de estandarización de titulaciones, ¿verdad? De carreras a nivel nacional, regional y mundial, ¿verdad? Por ejemplo, se mencionó sobre la posibilidad de haber la homologación de carreras de miñería, de medicina, ¿no? Que hablo de eso. Entonces, la pregunta es, a ver, ¿cómo lo ven en el Consejo de Sinaes? ¿Verdad? ¿Cómo ven el Consejo de Sinaes? ¿Desde qué punto de vida, desde qué tendencias sociopolíticas, económicas, verdad? Ve la necesidad de moverse hacia la homologación o incluir cosas relativas a la posibilidad de homologar las carreras, ¿verdad? ¿Por qué es importante? ¿Verdad? ¿Y cómo ven, como patriarca de calidad B, esa tendencia, ese movimiento hacia la homologación de las carreras, verdad? En relación con el factor de la responsabilidad social de las universidades hacia adentro del pueblo? No sé si me expliqué, ¿verdad? Sí, claro. Creo que, en ese sentido, la razón por la que estamos hablando constantemente de esa necesidad de la comparabilidad de nuestras carreras con carreras en otros lados, es que decimos que ninguna, ningún profesional lo podemos encerrar para decir solamente puede funcionar dentro de este país. Puede ser que ese profesional en algún momento deba moverse a otros países y que sea reconocido como tal, nos pone bien como país. O sea, que un profesional en un campo determinado se le pueda reconocer que su carrera es comparable con lo que en otro país se hace, está bien para favorecer movilidad de profesionales, para favorecer incluso movilidad de estudiantes, más por movilidad de estudiantes que de profesionales ya en proceso final. Porque si nosotros quisiéramos ver estudiantes de medicina moviéndose a otros países para completar su carrera, no lo podríamos hacer si su carrera no es comparable con una que está a otro lado. Y en ese sentido, la idea es exponer a la comunidad universitaria a diferentes experiencias. Por supuesto que la idea es que ese profesional en que al final se gradúa pueda contribuir al desarrollo del país, no solamente al desarrollo del país, sino como persona, tener un desarrollo pleno. Y eso requiere poderse comunicar con otros niveles comparables. Entonces ahí, no lo pensamos que sea para exportar profesionales, sino para movilizar a nuestra población estudiantil con mayor facilidad, con un mecanismo de crecimiento y desarrollo profesional. Pero al final, siempre pensando que ese graduado que estamos generando en este país, contribuye significativamente al desarrollo social de costa. No lo estamos pensando como decir, hagamos ingenieros para mandarlos a otro lado, hagamos ingenieros que sean tan buenos que de otro lado se los quisieran llevar, pero que siempre tenga en cuenta que irse a trabajar a otro lado, que significa dejar completamente su aporte al desarrollo del país. Y me parece que va completamente. Gracias. 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 Gracias.